¡Préjate el celular! ¡Todititos a prender el celular! ¡Porque acaba de llegar! ¡Va a decir que toca! Y sé que en tu boca me falta, vamos a cuidarte ¡Con ustedes, Sebastián! ¡Adiós! Muy buenas noches, Silvia, Cauca, ¿cómo estamos? ¡Qué tonto soy! Digo mentiras, lo peor de las tres ¡Qué tonto fui! Al ignorar que para ti todo era un segundo ¡Adiós! ¡Nunca fue lo que esperabas! Me dices eso y otras cuantas mil décadas Por darte gusto como un tonto me humillabas Y tú de cerca aunque algo me faltaba Al descubrir con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba ¡Adiós! ¡Más bien, ven! ¡Más bien, ven! Y sé Es que ante mi orgullo hoy tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé Que tú dirás que yo por ti no siento amor Y otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios